Gracias, Yosmari. Estamos en el estado de Anzuategui. ¡Viva Anzuategui! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el viñedo! ¡Que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Y su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Escucha Maduro, el pueblo lo sabe! ¡Aquí respetamos a Bolívar y a Chávez! ¡Escucha Maduro, el pueblo lo sabe! ¡Aquí respetamos a Bolívar y a Chávez! Desde el viñedo, unidos por el viñedo, este sector, estamos inaugurando una más de las tantas bases de misiones que hemos inaugurado en el estado de Anzuategui. ¡44! Me complace acompañarlos a ustedes ahora en mi condición de vicepresidente de la República y en representación de nuestro compatriota y hermano valiente presidente, Nicolás Maduro. Compatriota presidente, vamos con el poder popular que lo quiere, que lo admira y lo acompaña a despejar esta cinta para inaugurar la base de misiones Unidos por Chávez. ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Véngase! En la base de misiones número 44, y acompañados de los líderes y lideresas del poder popular, de los representantes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, de nuestro compatriota gobernador Nelson Moreno y nuestros alcaldes joven bolivarianos de Barcelona, Guillermo Martínez, presidente. Vean esta hermosura que está aquí. La base de misiones Bolívar Unidos por Chávez. Esta ha sido ejecutada por los compatriotas de PDVSA. Me están acompañando tanto la gente de PDVSA Refinación, el señor padrón Pedro León de la Faja, junto con todo el pueblo y el poder popular del viñedo. ¡Que viva el viñedo! ¡Un grito para el presidente Maduro! ¡Con Chávez y Maduro! Yo quiero invitar a los presidentes y a todo el pueblo venezolano a que veamos. Escuchen esto. Estamos a la entrada del módulo de educación y me está recibiendo aquí a todos ustedes para darle un saludo a la brigada Robert Serra. ¡Roberno se murió! 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 La brigada Robert Serra, la juventud del viñedo. Vamos a entrar al módulo de educación. Buenas tardes, niñitos, ¿cómo están? ¡Roberna! La wiping toda la ¡ mother!